A lo mejor quieren tomarse un vinito Un quesito azul Lígale la cima allá en el Discord Cuidado ahora, subete el cierre Ah, es que la cima es sin respeto Un quesito azul Dijo, si te voy a matar con Blaster Y me pongo aquí Un quesito azul Uy 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 Vos si que esto es como el Bayern contra el Con el PSG En Barcelona PSG, contra el PSG Viste jugaron al PSG Venga no Estos de los THC El Bayern 1 0 El Bayern Todos sus cosillas El Bayern es bueno El Bayern es bueno El Bayern no se cansa de ganar El FG El FG El FG El FG El FG El FG Yo he echado a Brasil, güey, en Brasil Culeado, también ahí, güey Le me dio la mega bichu, la Brasil A Brasil, manso, pico, que le me dio A Brasil, manso, pico, que le me dio Vergoña internacional, decirlo ¿Quién es Peritonitis? ¿El Criminal? ¿Qué es Criminal? Polestil Te dijo el I.I.I.Po, ¿no? ¿Qué es Criminal? ¿Qué es Criminal? ¿Qué es Criminal? ¿No? En realidad, que voy a cambiar la vela con Figo ¡Lobo! ¿Cómo era la wea Autosense? ¿Me dijiste igual? M-autosense 1 M, M de mouse, si. ¿Para que lo que es? Para que te caí un rato, wean, ¿no? Ah, ya. Ah, te estoy midiendo la cuchara, wean, perdón. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Son pesados, monosculeados, wean. ¿Se acuerdan, wean? Me ajusta la sensibilidad con tu fob. Mario, voy a transmitir este gran evento. Si, esto es una final, wean, recordada, wean. La niña te la van a decir ya, si erais de malo culeado viejo de mierda. Estamos tris, wean, hasta en la de cipo, wean. Si, eso es que si, eso es que si. Así, así me salve del COVID, de la pandemia. Si, tenis más talento, abuelo. 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 Y no, caí más talento. Niña, siempre me caí más tío. En el pasillo del amor Suspenida Como que me dio suspenida Como tontito ¿Quieres hacer palmaio si es feliz esa? Como que me atraso Jajajajaja Tengo para ir al centro al Lester. No entiendo, ¿todos tenemos que pelear a la Blanca? Sí. Sí. Y el primero que muere el G-M muitas, no, no. No, no, el G-M muitas. El team que gana es el G-M muitas. ¿Qué ha pasado mañana po? No, no entiendo. Todo tenemos que pelear a la Blanca. ¿Qué ha pasado mañana po? No, 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 eso es tuya Me veo como ambrecita No, no me da penita un huevon así estupido Ah, el Cindy sigue castigado ahí Oye, callado creo Tengo que esperar aquí todo No, va a seguir, va a seguir Chau, chau, chau Ya te dijo alguna técnica para blasters, le bajamos los FPS, alguna huatrucha Nos pegamos en el aire a lo mismo A ver los Kiri que... Si Quiero grabar la metida de pico Jaja, que ordinario este huevon ¿Cómo no? Jaja Jaja Cambia a 26 pa... Pero pero pone el escato wey, ni partimos al toque Al toque lobo Falta uno Si creo que... Pero el tijo ha estado, no? Está allá wey En este caso le falta uno a estos wey, vale Me voy a suspenir así Puta Tienes que trabajar mañana mayor Eh, no, por qué? Mañana lunes que te paso de charo wey Si tuve uno trabaja hace tiempo ya wey Ha trabajado wey Vido vacaciones, no te acordai? La mía me dieron un barraje, trabajé dos meses y me dieron unas vacaciones Pues bueno, así de bueno fui Culeado Votala wey, al tío culiado pa' el diablo Tío wey, buen tío wey ¿Qué querís que te carres en Warzone? Se me cuba Ya, 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 ya Buen tío al día Tanto que si arduas estadísticas, si estás sabiendo No sé, cómo ves las estadísticas bueno Creo que juego de jugadores de Aisthorn Mejor no las veais, por... ... las tenías bajas que tú, ah ¿Cómo está la estadística del Mayo, suspenitas? Subpenidiva, subpenidiva No toques Tengo mejores trates igual jugando con análogo con análogo tengo mejores trates con eso te digo todo Subpenidiva Quiero vivir una semana Voy a subplay 4 Con Justy Invertido Invertido No Me falta el simbio ahora Me gusta la guatona Me gusta la guatona Es como el espejo y tu Pero para que por manito Para que por loco No no dije estoy acá amiguito No me entendieron Ah ya guatón con chetumare Yo se que quisiste No se que quisiste decirme amiguito Y que hue esto va a ser blaster o no? Si blaster Blaster No 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 ¿Quién está listo? 5 cancha de barra oh mi marido oh cancha de barra no feo, tengo mucha risa no pegue ni una blaster hoy están los 5 de ellos, no se mataron ni uno mira, pegamos caleta de nuevo? no ya salio campeon ya te hc o no? que huevores no pegamos na todos pegamos 1 1 1 me dio suspenido igual yo me dio 3 yo me dio 3 me dio como suspenido pula nada pula nada pula yo quería chacar a otro huevo ya vamos a jugar kato? no no se decidiendo yo creo que en elegir 48 48 o el paris me van a hacer caso chale no o el paris ¿Ya te vio sueñito? Si, iba a buscar el vinito ya Estoy transmitiendo fuego así que si querís lo veía en la línea Cacha, en la Apple TV Es la de 55 No, pues es la que tengo aquí, es la pieza de invitados Pues de la nana Aquí tengo el PC para la pieza de la nana Y me veo unos juleones Tengo sus cositas, la pieza de la nana Tengo sus cositas Tengo sus cositas Tiene lo suyo Tiene sus cositas La aspiradora también hay en la vida Tiene los dos Tiene los dos Tiene los dos Tiene los dos Tiene el Xavi de GR El DT está jugando ¿De qué hora partimos? ¿Por qué están esperando? Ahí llegó Cuadrado, cuidado ¿Este basurero conche de tu madre que se va a parar de esquina? ¿Mario te está transmitiendo? No, ahora sí ¿No? ¿Ahora sí? Ya Eh... ¿Cindy? ¿Cómo parto el programa? ¿Cómo? 48 ¿Cómo parto el stream? A ver Buenas noches todos los reconches humanes Es un cosito No, es igual, sí, es un cosito No, es un cosito Como Jorge Bebia dentro de la locución ¿No? Tiene sus cositos Jorge Bebia Es un cosito Es un sin 10 Es un cosito Es un cosito Es un cosito no me he parado pero es gigante si sale hasta tus botones es un rico cierre porque era el 48 con felix con felix que tiene que ver ese para que el para que el para que puedan transmitir para que la gente ve oye no se si el alvaro podrá poner eso va a poner stream tiene que comer mi salud mejor están dando las formaciones en stream que sale la foto del y después cuando se pone de hombre se cruza de brazo mira para el lado guatón mayo guatón así que skin si 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 hay un buen apuente y tengo cuidado que se esconde en la armadura para que lo voy a chasear a la era en puente en dos puentes no no hay varios tocaos estoy solo que hay una puente que hay una puente que hay una puente que hay una puente venga otro que hay una puente listo me caí murió uno al centro el final es listo arriba una para ahí los están haciendo mierda metiendo como sus penitas se importa tengo valeo valeo para ahí bailo uno en la escala caja una bueno aun falteo voy aparezco todo el rato donde mismo llegue hay 2 al frente hay rail son 1 cuidado que son 1 murió un listo hay otro listo quedan 2 quedan 1 está listo 3-2 también llego estoy en puente necesito ayuda tengo 3 1 con rail 2 con rail arriba muerto muerto buena está en puente valeo de nuevo 1 1 muerto listo 1 muerto quedó 1 está listo una más tiempo hay que reiniciar estoy en balec dejame una con rocket no llega el puente no puedo hacer nada 1 listo en balec puede estar listo pero que chuche me hizo la motora hay muete, muete, muete en puente llegué, llegué dos cajas listo o no? pero listo cuida, listo arriba valeo pero weón, po valeo, po weón puta no te erogí weón tranquilo croax no hay más valeo hicieron enojar al croax es que no llegué oye, hay uno que está con skin male no sé quién chucha pero yo con qué skin dijeron al final? oye, yo voy al puente el que sale se queda está en puente el que sale el que sale el que se vio con ray en la ría caja y va listo en centro bueno valeo sigue ahí está en la pieza adentro bueno, bueno con rocket uno arriba a la izquierda neo viene con rocket te quedé o a la izquierda? está listo uno arriba weón dice llego voleo son los tres voleo si, jaka uno caja uno va a morir uno weón vó sub 7-5 Dale, vamos Lígana, valeo, valeo ¿Por qué te distorsionaste? ¿Por qué te distorsionaste? ¿Por qué te distorsionaste? Hay uno de listorrea Lo maté Murió Hay uno de listorrea, creo que hay otro 75 50 50 Al frente, al frente Al frente Listo, en fin 50 Bueno, bueno Tengo a Leo Sube, porr 50 Ahí uno está escondido en el armado Hay dos ahí, buen Tiene alguien que salga ya Síguense en la armadura Se cayó, está abajo, abajo Está en la... en Waleo Muerto el que está adentro Bueno Estoy en la armadura Puta, me ayuda Waleo Estoy en Waleo Estoy en Waleo Fuente Ayuda, fuente Fuente Ayuda, fuente Fuente, ayuda, fuente Llego Waleo Llego Waleo Puente Llego Waleo Me fui con uno De más cerca presionen Eso Buena, buena Quedan dos solamente Fuente Ah, aquí estoy de Waleo Aquí estoy de Waleo Estaba abajo Abajo el tuyo Listo, bueno Sí, uno más Estoy en la armadura en el puente Ah, no llegó Waleo No llegó Waleo No llegó Waleo No, me pegaron de guerra De armadura, bueno Me caí O sea, me iba a botar Ya tienen, tienen la vía Un 75 En la vía, bueno Sí, esto mueve Estoy solo Oh, la shine Buena shine Ya tenemos una chance más Vamos Estoy en Waleo Estoy en Waleo Fuente, dos fuentes Uno listo Fuente, pues bueno Lo reaste, lo reaste Lo reaste, lo reaste Murió, murió, murió Saca en Waleo O sea, blaster Shine Estaba en altura, ¿no? No, bueno Está ahí solo Ah, no le veí Cindy, deja entrar Como van 2-0 abajo No se pierden nada Bueno Entré Dejenme jugar al frente Ah, la puente nomás Yo voy a Waleo Vale Tienes que llegarse Si no nos van a arreglar mucho Polina Estoy en Waleo A dos Y dos Tres puentes, una de las armaduras Bueno Maté uno, hay un Waleo Al frente Está con Ray Bueno, bueno Perfecto Vamos Mendoza Estoy en Waleo Estoy en Waleo Estoy en Waleo Estamos en Waleo Dos 2 1, 2 listo Nooo me quedaron dos al mismo tiempo Ahí sueldo no ¿Dónde viene? Están listos que no se metieron Si De nada Vamos Estoy en goleo Quede ahí Oh me hicieron cagare Una en caja, una en caja Que a uno Deja que termine Nice Ya, llego a valeo Yo llego a valeo Listo o no? Buena quedan dos solamente Al frente o no? Listo, listo, listo Listo, listo, listo Te cuente listo El de centro listo Arriba Arriba Cuidado que no te mate, que no te mate neo Me pegue el rey Al frente, encaja ahora No se si esta listo pero le pegue el rey El de inche sigue la campe Bien, bien definido Vamos, dos mas Estoy en goleo Estoy en goleo Voy a ponte, voy a ponte Un raid Un raid Un raid Un raid Un raid No lo puedo vear No, bueno En bola Si va a ir el mas cerca Es que depende del respawn De toro estoy en goleo o no? Va a llegar a goleo porque no llego goleo Hostia Con un raid lab Un raid Tabata Ya, a 3 no más, vamos. Llego gualeo. Llego gualeo de nuevo. Llego gualeo. Ya, se bajaron. ¿Está listo el de atrás? ¿Está listo? ¿Y alguno de arriba? ¿Vamos gualeo? Ya, me aburrí. Voy a ir a buscar el pato. Caja, caja. ¿Está listo o no? No sé. ¿Salió? No, no salió. Esta que la vendí. ¿Está listo? Una más. Vamos, firme en esta. Estoy en gualeo. Estoy en puente. Listo, Río. Ya, vamos. Estoy en gualeo. Estoy en gualeo. Estoy en gualeo. Listo, acá. Se murió. Bueno, quedan dos solamente. Arrega, arrega. Buena, queda uno. No. Pruébenlo. ¿Cuántos están ustedes? Yo estoy listo. Cuidado, cuidado. Ustedes son torno más. Bajo, gualeo. Abajo, izquierdo. Al centro. Se murió. Se volvió a meter. Lo veí. No. Me tiró al centro. Sí, lo tengo. Sigue tirando pil. O roque todo este. No te asumis. No te asumis. ¿Cuánto está el tijo? 123. Síguela campeando nomás. Esa pila está tirando él, parece. Sí. Yo tiro abajo. Listo. Buena, guan. Tú no. Mierda. Me he podido llegar a nivel al frente para pegar, guan. ¿No le llegáis? ¿No le llegáis? Sí. Voy a saltar la contra. Llego, valeo, valeo. Buena. Ese no voy a picar. Amigo, voy a morir. Esto no encaja, eh. No. Morir con él creo que se devuelve. Jajaja. No, no. No se peguen mucho los weones. Traten de tomar más distancia. No, ahora estoy de frente. Ya, dale. Te doy cuenta. Ahora estoy. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. Está listo. El feto los tiene que railar con el tijo O conmigo si es que estoy Está listo el win Arriba, vamos a subir, está listo Ahí está el otro Abajo parece Abajo, abajo es un gualeo Me metió a la huella, ahí está en el medio Ahí ya lo di, parece En el medio del gualeo ¿Cuánto está el mayor? Igual que tú Está igual que tú ¿99? 81 ¿Quién es? El Krimi, es el Krimi No sé, es el Steel No, no es el Steel ¿No? No Avísame a yo Ah, no, estaba ya pegado En el medio de ese buen, ese buen Tren No, no sé No, no sé ¿Qué leíos? Deja que sube, le voy a ir la red ¿Qué leíos? ¿Qué leíos? ¿Qué leíos? ¿Qué leíos? El buen no te había así ¿Qué leíos? ¿Qué leíos? Ah no, qué pasa Hostia no estaba igual Yo no te dejé Uy, ¿cómo hizo eso? Si estás subiendo el lejos Estás subiendo el lejos Estás subiendo Ahí leíos Creo que leíos Buena 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 Excelente No llego al frente Llego 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 ¿Cobra? Ya, sí Está cubierto Voy a tirar a spiel para adentro Llego 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 ¿Estuvo en Waleo? Llego Estoy en Waleo Llego Hasta ahí va uno Un 2% Suelen Fatohaft Uy, me dejaron con todo de Waleo Con un buen hueco Buena Aquí a uno Al frente Buena, buena, buena Oye, no sé Los que vayan a Waleo no se vangan en las murallas Tomen más, más medio Perfecto, ayuda con nada Me metí al frente, me metí al frente Me metí al frente 50 Dale Neo, puedo ver Está arriba tú, yo arriba Ah, no le veí esto Sin morir Neo Ah, ese buen está listo Solo, no importa Vamos, vamos, vamos Ya tenemos este ¡Vamos! Está medio listo el de Arriba Murió Ya uno Se va a meter Se va a meter adentro Basta ¿Está listo? No sé Yo estoy listo, ¿no? Campear la... Está abajo, está en centro, está en centro Se ha metido, se ha metido de nuevo No, está en centro, centro ¿Por qué no lo prueban? ¿Por qué no lo prueban? ¿Por qué no lo prueban? Por segura ¿Está ahí? Está en 50 Bueno, bueno, bueno Oye, mira, los que juegan acá en Waleo no se pongan en las murallas Están pegando los roquets ahí Traen de fuerte por este lado ¿Por aquí? Ya Por acá, por acá No, se pegan a las murallas Ya De aquí, si nos ponemos aquí, los del frente tienen chance de... Sí, tienen más chance de pegar ahí Uy, intento llegar... Porque el otro buen está haciendo ahí arriba, ¿no? Ya, puta, llego a Waleo, llego a Waleo Llego a Waleo, eh El tarro que iba adentro no encaja Uy, dajo a Waleo, ¿no? Está listo, ¿no? ¡Ahora, armadura, bueno! Bueno, bueno Oh, bueno, estoy pegando por ahí Llego a... Llego a Waleo Llego a Waleo Sí, llevo a Waleo Sí, llevo a Waleo Bueno, bueno, bueno Arriba están Arriba uno Va Marín Waleo solo Se bajaron ahí No, puta, no llego, no llego Llego al frente, llevo al frente Un espe... Ah, no, ¿qué onda? Acá hay uno No, no Voy a poner yo, espero que no llore El que muere que se ponga espe... No sé... Es uno Están listo, están listo Muerto uno 75 Están listo Están listo Tienen uno Tienen uno parado 75 No... Hoy uno de ellos está jugando Pum... El tío de RATB 75 75 50 50 Se puede ser Pum... 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 Empezamos de nuevo este match, pú... Pum... 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 Si no van a querer, missile Pum... 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 Che mierda, si la confusión ahí cago todo Bo... Sii... Bo... Llegó... Chegó... Chegó el frente No reformes O donde está? Si Tiene que haber salido otro punto de ellos, se esta pegando todo Si, bueno, es que nos cachamos que hay quien sacar, po, man Pudala wea, look Venga weon Nosotros elegimos? Si señor ¿Démosle QL? Un bocatito Yo creo que en Kato somos imbatibles eh No, QL Yo quiero jugar QL Juego en la pichula, malo Q Ya, después FATALITY 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 2 1 FIGHT Perfect 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 FATALITY 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 2 1 FIGHT Se lo pego, no? No se No se, no se quien era, weon No se, weon, si eran 5 Yo hei QLiado para y crei que eran 5 5 FATALITY FATALITY No se, no se, no se Ya cambié, llegó algo ¿Llego? Si ¿Quién es el trapa? Que tan hablado el culiano No, el primi No, el primi no habla tanto ese culiano El último salió ¿Para otro match? Dale Es que los cabros no son autocríticos Ya estoy en patio Estoy en patio No estoy mal posicionado Piso a la arriba Listo el male y uno hace male Está listo, está listo Usted igual está listo No está tan listo No está listo Uy, la parada Ya vuelo, llegué a ver al lado Estoy por tuca Llego Llegan tarde y yo No, si yo llegué Puta, me pegó a la rael Malo culo Algo pegué no sé dónde porque tengo Le pegué a uno hasta lista Una mina hasta lista Si, le pegué recién Si, le pegué recién Ojo con doble ojo El male está tocado Un sensor El male está tocado El male está tocado Pero vi el tweet ahí ¿Dónde está ahí jugando tú, hijo? Como está ahí, uno listo Bueno, bueno, bueno Con rail, mira Bueno Bueno ¿Más de otro? ¿Quién se ha comido todo ahí? Mira, a ver uno Mira, mira Murió otro Bueno Siento Mira ahora, mirador Mira ahora, mirador Mira ahora, mira ahora Mira las rockets Las rockets, cuidado Se tiraron como caballo Una coolia, wey Que wey están los juegos Puta que son weyones Se tiraron como caballo, por pecillo Mira, son weyones Lo que teníamos en la misma ventaja Se tiraron como weyones Fue por doble Fue por doble Fue por doblad Buenas Con un raid larga Yo he hecho la reina Listo, uno Hay por doble, atrás Doble ascensor El de caja está solo Salid, arriba ¿Dónde arriba? No, estaba por todo Está lleno Estoy aquí atrás Estoy aquí atrás Estoy aquí atrás Por ascensor Con raid Ahí por tu ayuda No llegué yo Son más buenos la del Pasillo, pasillo Está listo La caja Está listo Estoy medio listo Medio kill Buenas Buenas Llegó Van ahí En esta caja Hay dos ascensor Hay uno Ascensor hay uno Con raid otro dentro Buenas Abajo ascensor hay uno Ratonere Ajo ascensor Ratonere Ajo ascensor ¿Está listo? ¿Está listo? Muerto ¿Está listo el que hay? Ajo Tu patio Está en el ascensor Puta ascensor Lo estoy esperando por tu hoyo Está en ascensor Arriba Está ahí a tu izquierda Abajo buen Doble En patio Ahí abajo Abasame si se va pa Abajo 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 Va subir Uy Entro al lado Eso es 4 1 Llego 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 Que ayuda Que ayuda 2, 2, 2... 2, 2, 3, 2... Estoy solo arriba. ¿Saben arriba? Buenas. ¿Qué a uno? Somos tres. ¡Salo, patio! ¡Ah! Ahí está ¡No! ¡Estoy en casa! ¡No! ¡Me voy! ¡Tú dos con Rail en tu! ¡Tú dos con Rail! ¡Una lista! ¡Buena! ¡Buena! ¡Tré y tres! ¡Uf! ¡No! El Neo y el Fetu listos ¡Por tú, Gwen! ¡Por tú! ¡Puta la wey que me comí! ¡Zelda, vinche! ¡No! ¡No! ¡Asim! ¡No se dónde está en patio! ¡No sé dónde está! ¡No se dónde está! ¡Ven, sal! ¡Ven, sal! ¡Ven, sal! ¡Como que era! ¡El agujero crítico! ¡El agujero crítico! ¡Siii! ¡Juegan a todo! ¡Van a hacer un caleta de mapa! ¿Dónde está? Está... Está en dos de abajo Doble ascensor creo que era ¡Agh ahi está! Ahí están en casa Con rail uno Buena Con rail otro Cuidado que el que suba Con rail 150 Yo, yo, yo Salgo Se metió uno No Maté uno Cuidado Buena Sensor Escalar el 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 sensor No, es la que hice wea Es jugada me mantengo Asesor va a subir Patio atrás Estoy de arriba Con rail uno Cuidado Buena Un buen rail Cuidado ratonero Cuidado Listo uno Listo uno donde me tiró Cuidado 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 el listo Muerto Voy atrás Cuidado Tienen uno arriba Se va Uy, murió el toque Pero Bien, bien, bien Buena, buena, buena Tiene uno con Pasillo Pasillo, pasillo Pasillo Putrala wea ¿Donde? Matelo Tranquilo Tiene uno perro Que wea Ya mucho rato Se desespero El crack Cuidado No llego No llego Ni un laua Ascensor Somos tres No, llegamos atrás Hay uno atrás Ellos tienen atrás Ellos tienen atrás Si, están atrás Cuidado Están atrás Están en Pasillo Como Están Está listo Está listo Está listo Uno con roquete en la cara Solteé a otro ¿Es la minucha está listo? Hay murió Oh, hicieron mi arse Uno por pasillo Con Rhylund Patio Vale El de ese está en ambas El de pasillo Así que era un cuerpo Ah estoy solo Una Una Rhylund Para que sea zapatillo Está río o no, cierto Hay escaleras, ahí está haciendo ¿Dónde está la build? ¿Dónde está? No se hagan No se hagan ¿Dónde está? 1 con raid Voy a ser 1 ¿Está siendo? Está siendo 50 Está listo ¡Joy por blaster! ¡Laster! Los que están llenos nomás y no seguros ¡Muertos cabros! ¿Cuántos dan 2-0? ¡Croax juega nomás! ¡Termina el mapa! ¡Ya salí! ¡Termina el mapa! ¡Pura la weá! ¡Ya salí! ¿Alcancé el center o no? ¡Estoy atrás solo! ¡Estoy atrás solo! ¡Alcancé el center! ¡Vale! ¡Termina el mapa! ¡Yo entro al otro! ¡Me fui! ¡Me fui de atrás! ¡Oh! ¡Deje uno listo! ¡Chala! ¡Me alcanzaste! ¡Estoy detrás! ¡Atrap! ¡Termina el mapa! ¡Estoy detrás! ¡Llegan huon! ¡Llegan huon! ¡Llegan huon! ¡Llegan huon! ¡Llegan huon! Llegan huon ¡Llegan huon! Solo con trabón, chico. Dale, Fer. Nooo. Tenía con Rey Cri-criminal Según te puedo asegurar ¿Qué está ahí tragando? Yo no ¿Quién puede comer en un partido así? La Shad ya sintió Vamos, va contigo ¿Cómo está que estoy acá? A ver si hay que refletir que ya ¡Buena! ¡Uy! Llevo atrás No llegamos Cuidado acá estoy Muerte uno Murió otro Cuidado el pasillo están tocado Muerte otro Buena, buena Neo Cuidado Neo ¿Te estáis tirando contra dos ahí? Con Rey, con Rey Patio Bueno Patio Llevamos todos por izquierda Con Rey en la red Con Rey en la red ¿Listo? Creo Estoy solito ¿Listo ese? Sí Uhhh Uhhh La hacía animal Vamos Me llevo Me llevo por ahí Me llevo por ahí Salgo, salgo, salgo ¡Aquí el de pasillo! Pasillo, te bajo todo Me pegaron el ray ¿Qué? Buen aguatón ¿Qué? Comilón Ey, que no me gusta campo Ya, con tengo paciencia ¡Corre de gordo! ¡Corre! pude gordo no un raid oye nadie esta jugando pasillo ya me fui con uno en pasillo caja ayuda en el mayo esta peleando el mayo solo en caja contra dos son dos perdon pensia que eramos tres solo tengo cuatro que para nada ya ya viene haciendo ya dale feito nooo grabaron? esta grabado llevo con dos ah soy buena esta listo uno dejé uno listo con raid con raid abajo hay uno ah somos dos abajo ahí ahí por ahí está ahí está voy callado voy callado con raid con raid la web la web y cae por ese túnel estoy culeado lo ampliamos la semana pasada no hicieron trabajo la web tiramos licitaciones y se lo ganó el tío del mayo no sé como están listos eso lo buen que dijo el croax no 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 sé quién me mató No, yo me maté un guan en China, lo siento Todo mierda, todo mierda Tengo que ir a buscarlo, que te queda champú Que él no va a salir de arriba el nir Ahí está, danza ¿Cuánto estará seguro? Está listo, si están de arrancando Si no está listo, está para raid Por más yo está nervioso 14, están 14, están 14 Se me ocurrió el real stream Muy bien, muy bien Tírate ahí con China, así Así a lo largo Te le queda Awww, el culio Awww, el culio Ya, no hice un pie otra Fuele el perforado o algo Algo que le quité No tengo, no quiero No, no tengo Tiene para pegarte las 2 raids el culio Si no Si no ¡Tienen uno! Paso el sol A 6 Tiene delacing Pero está en 6 A 6 Tiene delacing A ver si llegamos patio Estoy en patio Estoy con 2 Estoy con 2 Llega, estoy con 2 Está bueno, 2 de G2 Con el rocket Ooooo Ya vi ese rocket 50 El mío, ¿no? Ahora sí Si lo viste, lo importante que lo hayáis visto Ganamos ya Si ganamos Buen a los cabros Buena jugadita ahí Se mandó Con su vinito y miquisito mero antes Al light Su vinito golo a golo Que su cosita ¿Qué me va a elegirán? Rage Ya sin dar así Muchas peleas de este mapa para que me ganen Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Ah van a elegir el de los 2 2 ascensores doble arriba 17 Ah we que no es que sii bueno La misma we que vio dolinche y cómo jugamos Nosotro Fatality Jajajajajaj A ver si no me lo voy a jugar de atrás, no les va a molestar caleta esa wey Se pueden comer varios wey, fameandonos 50 Perfecto Fatality Eh, está ese o el 26 Pone ahí, delay dice el Da Vinci Uh, que quieran a los... Se pico el Da Vinci porque el tijo dijo que está en 14 ¿El tijo dijo que está en 14? Si, usan iguales, se la escribió este wey Jujan de carao Era obvio que iban a elegir a este wey ¿Lleguemos arriba entonces? ¿O no? Prodoc, ojo con Dios Que yo en esta wey así que no pego No, yo quería salir, yo tampoco pego mucho Como es al choque la wey no Pero... Pero... Pero los B, los frag... Los K Ya, yo estoy de arriba No, no hay tío Voy al fondo Oh venga, pues wean Si, le viene, pues wean Buenas, que a uno, que a ninguno. Ah, están brutales, po, guau. No voy a llorar, tío, guau, no chico, guau. La hora es que me voy a llegar a estar de aquí, guau. Ya salgan. Dos contra él. Me ha comido, pi. Uy, me comí una pil. Buenas, no. Lleva uno listo para eso. Cuidado, guau. Cinco más, cinco más de estos guenes de lejos. Saben que tenemos mejor raid, guau. Cuidado a la pil, guau. No sacan los, me turo. Tanto gusta esparra y guau. Uno, uno con raid. No. Listo, uno. Listo, ya está abajo. Tengo que le change sin peso. Bueno. Está lleno. Le pegué harta chain al culiao. Quedó lleno. Quedó lleno, quedó listo. No, quedó listo. Sí. Bueno, no era ese. Estaba llenísimo ese, guau. Ya, llegamos. A otro le pegué caleta, guau. De arriba. ¿Lleguen? Sí, llegué. Ah, voy al fondo. Vengan a calma. Un par de guau al fondo. Un par de guau al fondo. Uno listo, saquen check. ¿Cómo me llevo hasta roque tú, guau? 50. Unero. Quedó uno, guau. Un par de guau. ¿Lleguen? Estoy acá. Estoy al fondo. Está abajo, está abajo, está abajo. Está abajo. Está listo ese... 50. Acá también parece. ¿Tú para atrás? ¿Para atrás algo? Sí, están 50. Le voy a pegar a check. Son a 50. Son 50. Está listo. Ahí murió. Voy a un gualiar. Acabo, güey. Lleguen. 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 Putala, güey. Me dejaron listo. Oye, pero ¿dónde están? ¿Están al frente? Uy, morí solo al fondo. Sí, ¿dónde están los chiquillos? Ah, llegó el... Ah, llegó la estrella. Llegan. Llegan, yo llevo. Sí, llegué, llegué. Igual. Estoy al fondo, estoy al fondo. Está listo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Atrás, atrás. Pégale, chanque. Claro. Puta, no. Lleguen. Pégale, en 1, 2 Robins, en Unchained. Lleguen. Lleguen. Estoy acá. Abajo, güey. ¿Saliste o no? El... Atracciones. Nhoye, izquierda, güey. Questo el que queda. Ahí está, no. Uhhhh. Jojo jojo. Se le ha quedado mi out, güey. Llego. Llego tarde. Llego tarde. Pero bota ya, para afuera. ¿Pero por qué? como hueon? si llegan, ¿que llegan tarde? si todos los resplendidos ah puta subiste? no no no, no es lista ya voy a subir ya eso eso, ya entre con chain eso es hueon llegue? sale el ascensor sale el ascensor hay uno parado de quien? de ellos? no no soy no se quien es no se quien es player malacuea no es hueon player, quiqueate al player 3 2 1 estoy al solito acá 75 75 una lista una lista arriba me fui con uno hay otro listo ay me la puse están los dos listos para ese trago ya tratando de no bajar si saquen chain yo me lo harto con chain arriba pero lo bajo harto a veces me ha matado no 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 estamos arriba estamos arriba llevo 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 uno abajo va a saltar estoy solo riachinando eso ¿dónde está el otro de nosotros? 76 está listo llevo hay uno abajo hay uno abajo para saltar cuidado hay uno abajo para saltar cuidado listo no hay uno hay un chain pero el que no se baje listo muerto 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 que soy malo vamos a ver el choque chucha estoy perdido llegan llevo 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 oh atrás 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 ahí está solo ese one no le queda no 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 ahí no se están tirando está haciendo morir chaneando y la cima estamos listo uno listo vamos cuidado con el control del juego bueno es malo esto para que no empiecen a saltar y esperar ¿se fueron? no 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 se tiraron si cuay yo vedad un pul- murió salieron uno listo no Akiko me agarro el saltito jajajajajaja es como un caviarlo que uno puede parar jajajajaja o un caviarlo viene bastante la caña hay que dejarle applicable jaja Jajaja Eso ¿Saltan, güey? Se nos... Se va... El que haga más fácil, weón Yo hice pico, güey No Es que se bajan... y ahí nos jodemos Los de... al lado derecho Se bajaron Ay, eh No se lleven Tampeno Mira a estos que se secan como atras Che de tu madre Fuera al atras voy a checker Llegan tarde Listo 2 Bueno Que estáis en 200 Fetu Me voy estoy en 200 Che de quien está muerto el nebio por ahora A 1 Si ¿Cuánto vamos? A 1 Oye si trae hue... ha pegado todo hijo Seguro que la roja Por eso elijimos el turno para el culiado chicos Después van a elegir, no se si es que ganamos este de origen El 26 No el 52 El 26 yo Van a elegir Kato Ojalá Ganemos si Vamos Llegan cabrón Llego 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 Merido Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Hay juego yo Yo voy para allá ¿Quién viene para el fondo? Que vaya el mayo, que vaya el mayo Un chico que juegue donde viera Buena Está listo Solo Tenía todo listo Tenía todo listo Uy, casi no importa Eso fue mal amigo, bueno Tomo en posiciones Déjeme al fiorito del mundo Eliminado Puta me caí Al dos, al dos A la mía one, yo me ve A la mía one, yo me ve ¿Cuándo? Buena Si quieren paro, bueno Si quieren paro El nuevo arte con chen el toque, aunque lo tenga al lado A ver si es Depende Posiciones, posiciones El mayo no va a llegar al otro lado, te aviso el tiro A la mía one, no va a llegar al otro lado No es justo, ya vamos Está listo, está listo, escalera Está listo, escalera Ya lo mató Muerto, escalera 15 Aquí a uno Buena, buen Buenísimo Buen leve Que la roja Si Estamos Che tu madre estamos a la chucha Apurense, apurense Llegamos Llego con lo justo Llegué, 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 llegué Llegué, llegué Llegué al fondo Llegué al fondo Apañan los cabros Cabro arriba Arriba arriba, ayuda, ayuda arriba Está listo, está listo, está listo Buen 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 Te tiraste un peo Buen Con todo Se caga con los pantalones Toda la Buen 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 Su su Rift Su penita Si, su penita La esta haciendo por nosotros La esta haciendo por nosotros Como el partido ahí Es pelisimo que ir ha siendo así Se es pesado Tío, gira ahí Se ha empezado Has cositas fugan, sus cositas de mala leche Ese cositas de mala leche Llegan al fondo los chanchos Estoy, estoy 2 escaleras, 3 escaleras Salta Te entré abajo, no sé Ahí en 3 escaleras Me alcanzé a matar uno, chato mare Go, go, go ¿Salí de la ascensora ahí? ¿O que suba ahí? Sube a uno, no lo suba a los dos ni cagando No, al día el pico, güey Tengo todo al frente ahora Abajo, abajo, si gana ¿Listo, listo? Ya ¿Listos? ¿Los dos listos? 51 Plastero El otro está igual, está listo Plastero, plastero Ah, mierda ¿Qué es eso? La leo con la escobeta nomás Se le va a cazar el bosque Bueno, que me maten a mi nomás ustedes la hacen ¿Está? 3 o 4 en el frente Te escondré acá con mi tío Te escondré acá con mi tío Quedó a uno Qué listo, güey Quedó listo uno Alcancé, güey No, esa güey de subir después es peor, güey Hay 3 al fondo ahora Si, están poniendo 3 Que el feto le va a pañe, güey No, que el feto anda a la escalera por la escalera por abajo Ya no tan abajo, güey Ya, ya, ya Por la vital en general Para la chucha Por la vispa atrás, gracias No empiezas, güey Mira, no, estoy uno contra uno con un güey Me mato, fulga Me doy, doy que uno ¿Qué le da? Estoy en el portero Muera Buena, chai No, si, gracias Se me han matado ¿Y lo tocaron? Me parece Sale, sale, sale Uy neo ¿Por qué no subí esta costumbre? Me maté uno y morí Que a uno ¡Ufale! El Shawa, el Shawa ¡Vamos weón, venga uno al fondo! Hola weón, ha morido una weón ¿Qué ando? ¿Qué ando? Buena ¿Mayo? ¿En 500? ¿Qué pasó? Vamos a ver, uno más Y el mapa Llegan tarde, llegan tarde ¡Uno al fondo! ¡Hay uno abajo! Oh Ah, los culi de maricona Me esperan a buscar Dale, 3 y 3 Buena ¿Dónde están? Puta, estamos ya, no lo vi mucho Uy, solí Uy, se habían comido toda la chain Meo, no ¿Qué? Doble Llegan Me llevo Llego Estoy ahí Buena ¿Qué tal? Second chain arriba No sé qué, no hay uno No hay tres, Walm No hay tres con chain Uy, doy dos Están doy dos Está lleno Buena No hay, bueno Están, bueno Un pistolito con uno No hay que agarrar Están 70 Están 70 Están 70 Sí Están 70 Sí, por ahí ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué no te pones los rockets? ¡Que wea, Luke! No te pueden los rockets, po weon Mucha pisao, guata ¡Eita! ¡Saltado! Sale Gunchote porque está esperando el stream Si viene, si está esperando el stream va a venir por acá Sí Va a querer entrar ahí a los héroes Uy, a cuatro, ya No, no tiene agua Vamos, para llevarse el mapita Hay una que arriba, hay dos Estuy de arriba ¡Buena, buena, buena! ¡Ten 5! ¡Está listo! ¡Está en el centro, está en el centro, weón! ¡El! en medio de toda la shine, te levanto a los rocas si te pudieras echar ganando brazo mafuno ¿Cuál es el map 1? El de M8 El Warehouse ¿Cuál es el giro? Para lo mismo, esta huella la ganamos ¿Pero aquí mapa les puede guiar que se manejen? Para lo mismo el mapa, si nos ganan tenemos que elegir nosotros Lo único que le voy a decir, yo en Raid no pierdo hace como 5 años Lo van a elegir seguramente, pero en las 5 años no No, lo van a elegir por un mapa en Nembo 9 ¿9? Si No, pero voy a hacer un par de chalas con esos jugadores en 9 3 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 La revancha negro contigo. 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 El armcha negro contigo. La revancha negro contigo. Los anteriores. Me voy a poner la wea, pues. Pura marido, una wea. Está listo. Oh, está en la cancha. Alguien juega en la wea. Ya se voy a pegar. ¿Por afuera? No, por dentro, pero al fondo. Ahí pegué un poco. Murió uno. La misma, no más. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Tieneo bombice conmigo arriba y el silvio va a la wea de pasto, a la entrada de pasto Entra si, no la vende, y hemos vendido 2 rounds porque no están Llegó, llegó arriba Con la entrada de pasto Ahí está Genshin, dejando esa roca Hicieron pico pero... Abajo y no le quedan Vamos a ver dónde está Puta me quedé ahí, salte Que trabajo en la resuña Llegó Estoy arriba Estoy con 2 a la entrada del pasto Vale Están sacando mucha rail Si llego a feto no sirve esa wea No, pero solamente... No, pero solamente... No, si... Llegó en 2 con... A sacar o... En... Vamo, vamo Vamo, vamo Listo, una arriba Peque 3, guan, estoy pegando 3 por round Vamo Puta Vamo, vamo El último que queda, guan Bueno Bueno Ahora lo empezamos a dar vueltas Chucha, me muero Ven llegar Me agarro ya Uy, todos llegando, todos llegando mayor Todos llegando mayor Tranqui, tranqui 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 Están abajo Estoy arriba Estoy aquí al fondo mayor Estoy aquí al fondo Están arriba Como que no se gaje Un buen lo que estemos arriba Bien, 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 bien Quedan 2 no vas Quedan 1 Bueno Tengo un... Tengo que 2 Muy bien Tengo Tengo un... Tengo un... Sí Sí Tengo un... Tengo un... Tengo un... Tengo un... Cuidado con raid Tengo un... Vamos Estoy de arriba y aquí al fondo Estoy de arriba Salto al frente Salto al frente Vamos 3 y 3, cuidado Atrás ¿Han 2 y 2? Bueno, aquí a 1 Queda negro, cuidado Eh... El 3 y el 3 Va, va, we Ya pasó Está, está en agua ya Paso corto Paso corto Para, para largo Para, para largo Para, excelente Para, excelente Ya, firme cabrón Aquí queda 1 más Lo hacemos Vamos Estoy arriba, estoy arriba Llegué, llegué Llegué, llegué Otra la wea Otra, cuanto igual Una mas, una mas Vamos Llegué Buenas, 4 y 4 Madre Una lista Una lista Una lista Le falta sacar mas chain No al principio si el mayo esta bien Si estas buenas son puras chain Si el mayo esta bien Lo que esta haciendo, esta pegando lo que puede Como de 3, 4 Pero falta mas chain abajo Si yo con el mayo Con dos arriba basta mejor o no? Si con el mayo no basta Que uno chaine, el cine puede chainear harto Que quedan hartos listos Pero uno que se cae al frente también es lo posible Ahí nos cagan harto Yo tendria que subir por bueno no? Si ya, yo estoy arriba ya A ver si traje Se 우리 Unitos Lo Simon Los peleos itious 50 Los piriamos a dos, o sea uno perdón, otro está listo. Arriba hay uno? El agua es uno. Cuidado que estamos doidos. El agua es uno? El solo. ¿Dónde está? Ahí también. Ahí también. ¿Qué tomar? Se ve tira. Qué chucha, estamos muriendo tan rápido. Llegué. F***me, todo en corto weon. Listo corto. Morió abajo en corto. Largo. Está listo? Cuidado abajo y largo. Ya largo. Cuidado. Ahí, ahí, ahí. A2. Llamo weon. Qué chucha. Saca rocket feo weon. Si, weon. Si, si tenía dos weon, no te diría el rocket. Llámalo. Weon. Cuatro arriba. Cuatro arriba. No hacen pico weon. Cuatro arriba. No hacen pico weon. No. Estoy fuera. Me tengo un over. Puedo, no. No tengo un over. Alas que eres el peinero. No. No me pierdes. No te pierdes. No me pierdes. No. Cuidado. No te pierdes. No te pierdes. ¡Vamos! Llega el fight Bueno Están bien los dos ahí arriba o no? Necesitan otro más No, vamos a escuchar Que es el ejemplo de la maleteana Sí, maletén Ahí está el kill Está que entrelazar el chain ahora ¿No se acabó el chain? Arriba hay uno solo Blaster, blaster No hay nadie en el cuarto, de nosotros no hay nadie en el cuarto Alguien tiene que jugar en corto al railear el buen que salte El ultimo, si pierden perdemos mapas Ya vamos para corto, chicos Dos partes Pusieron pico de verde Cuidado Pusel 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 ¿Que mas parejimos? RACHO Pusel Ehh... es el Krivi, wem Si... es Krivi, wem, me di cuenta porque me habló una wem que... me dicen Cambio la wea, wem P*** creo que la pueden campear mucho en raid estos culeados afuera Abre, no esperen, no vean mas raid que nosotros Tienes el traneo, si o si Ya, dale Pero tomen la wea Este es el ultimo, va a ser tomatamata Si, mire mire Entra nego Ah, bueno, lo hacemos Nunca creí que no iban a sacar tumba por estos culeados Que los mapas raros, por eso Tu raro, viejo Vaya analizando aquí si lleguemos Llego 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 Yo no Estoy con 3 No, salgan, salgan Ya, salimos, salimos Buen 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 Se van a sacar solito, buen Déjame No No De paso a la red No Buen La red No 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 Pero No Cuidado No No Bueno No Alguien que quiera arraiglear desde el otro lado Va a abrir la puerta Yo No me voy a ir No me voy a ir Uh estoy mirando por el otro lado Uy me dejaron listo Llegó el telito No se acerca el tal Queda uno en gamba todavía Dale ahora yo a ver o sin Osto que murieron Si murieron Calla tu ahí Se murió uno Doy dos Oye está en 200 el poli Me pego las dos No se como ¿Cuánto está el Cindy? Estoy en 200 Estoy en gamba Cuidado Cindy se me las pego amigo Cuidado Cindy se me las pego amigo Me las pego Me las pego No se me me culiao 50 Ya vamos Ya vamos Ya vamos Estaba de reichu Llego 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 en la escalera Abajo y no Arriba 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 Abajo Abajo ahora Llego Ya uno Buena Ya hay que sacar todo el power ahora Uy uy No se si llego Espérate espérate el descenso Llego Llego Avisame si no llevo Llegamos por escala Vamos a llegar por pieza Estoy con 3 En un Puta labura Arriba Ahora arriba Llegan? Si llegamos Uno de ellos no llega ¿Viste? Abajo 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 Murió uno Buena Oye estaban los 5 abajo Abrí la puerta y me llegó todo Ascensor pegó Llegamos 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 No No Este es el líder No ven aquel centro Cúbrete Estamos atrapados Ascensor ayúdame Ascensor Ascensor Al medio Buena 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 Al medio Vengan atrás No queda afuera Se cambia la raid Se cambia la raid El que le esta raillando Ayúdame con chain Estoy listo Buen Estaba listo Esa es Llegamos Cubran Estoy tapando Chain Chain Con esos water Un Estaban los 2 Quiero que uno Buena El que subía Que subía Que comía Che Para 3 Vamos Llego 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 Llegan? Si Ya tape Después que yo tape No llegan ellos ¿Quién murió, güey? Yo Deja que ellos asumen, somos menos nosotros Ah, ya Uno con rail, este yo ¿Han pegado? Uno Yo una raíz también Bueno, ahí murió Buenas Buenas Ya con tranqui, tranqui, tranqui Ahí no hay un piso, escalera, que hay uno ahí, escalera Voy, voy, voy ¿Van el chat para atrás? Debo la raíz, coche de madre Debra de la caja Ah, por la concha de tu madre Vuelve, el chat empieza A la pieza, creo que está la pieza, a la pieza Arriba, 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 sube Si son tres, son dos, ¿no? No tengo que estar aquí Están dos pagando de una sensación Es que aparece por ahí, buen La va a estar lleno como dos de ellos, guan Uno en gamba Ya, buena ¿Cuánto está ahí? Dos gamba Hay ahí, igual Está bueno, ¿está ahí acá o no? Sí Buena, buen Avisa si necesitáis apoyo Por la puerta, creo Entra, entra, entra ahora Ya, derecho, derecho Ahí, me digo No, no voy a ir por el tijo ¿Estás listo o no? No Sí Te queda el Nathin Bueno, bueno Llegan No, no, no No, no, no No importa que no usamos nosotros Ya Arriba, arriba, igual Vale, sale, sale No, morir el tío ¿Listo o no? Arriba, yo no, cuidado No Hay que subir, hay que subir Yo partí con Chain, no más nuevo, bueh Yo partí con Chain, c*** de tu madre ¿Estás bien? Chico, chico, chico ¿Estás bien? ¿Estás bien, Ernesto? Se van Se van No, abajo No, por uno Otro contra Chai, 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 chai No, por one, subieron justo los tres juntos, bueh No, pero quedamos Pena, antiguo, hijo de puta Estoy muriendo al toque Es que caete, guatón Julián me tenía aburrido, guan Callarse No estoy jugando No, 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 arriba Con usted No, pero juega Juega más en el medio En el puente, acá Si te vas a ir para acá Tienes que pegar todos los robots Porque eres muy guatón Donde se pare Le va a llegar Otra hora Otra hora Tira hasta abajo Y empiezan a arrailear No No, no No, ayudo con la raya Los pescáis con chai Por si los buenos son Eso, eso estoy tirando a ser Eso, para bajarlo Llegan Llegan Sí, yo, cuidado Se fueron Empieza O sea, va a quedar uno, empieza Vamos, vamos Apaño ¿Es uno? ¿Es uno? Buenas Ya murió Ya, vuelvanse Vuelvanse, vuelvanse Abren las puertas Que la habrán ido Ya Ok Van a ir a buscarlos No, no, no No, no, no Si es que me gusta Rayler Se van a hacer con cuidado Si Vamos Me ha ido muy loco Otras veces Otras veces La inseguridad está detrás De las cajas Ya Está en su posición Se pone ahí No estamos abriendo la puerta Así que Por aquí no entra nadie Ahí, ahí Matalo, matalo Buenas 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 Hay un paseo con ti Y el otro Y el otro Chiqui ¿Tienes que te atomaste? No, güey, antes hay que cubrirte más tú Entendí De condón Cuidado, güey No, me hago en rail O sea, no hay mucho, güey, te pego en escalera Mucho zoom Es que pensé que la hacíamos ¿Cuántos están ustedes? Yo estoy en 100 Yo en 194 A ver si se la hacen, güey El deinche está con gamba Me asomo por pasillo, ¿no? Aguanto dos rail El chico es más railero Madre Se la pegué con eso No, entra Puta la hueá Estaban esperando los dos culios, maricona Uy Una simpo, güey Perdón si esperaste ¿Lleguen? Sí, estoy con dos de ellos Estoy tapando Llego, llevo Yo subí Raid, ahí Raid no empieza Vamos a pegarle la raid Le pegué, matenlo No, lo maté yo No, lo maté yo ¡Piesa, pieza! ¡Vamos! ¡Esa es la puta la hueá! ¡Sale! ¡Sale! Está listo Sube, güey ¿Por qué somos? ¿Por qué somos? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora, güey? ¿Qué te quedes mirándolo, güey? Sí, güey ¿Qué te quedes mirándolo, güey? Para matarlo No trataste de matarlo ¿Cuántos están? ¿Sin de tijo? 27 Único ya en el tijo Único ya en el tijo Le ha escondido atrás, chico, en la cajita agachado Está agachado Ahí Ahí estoy Aguantanlo acá Aguantanlo acá Aguantanlo acá Afecto, se van a mandar una locura de amor Si, Aguantanlo acá Aguantanlo acá por donde? vamos para aca en este lado hay dos si, hay dos por pasillo voy a poder estar apuntando a la puerta sale nomas feto sale nomas feto abre la puerta dale tip rock al tijo ¿abro? vale no, el nivel esta cachado vamos de a pegar el rey le pegaron al tijo la raigua tu estas mas lleno o no? tu estas en 28 olia diga el culia si ahí vienen no es bien tinca que se ande por pies de ese bueno Se ha olvidado Nada, entrena, hay por escalera No te pongáis ahí sin limón, si el chico puede ver esa parte Bueno, están todos en gambas, están todos Ah, concha de tu madre Ah, concha de tu madre 2-0 Espera, espera, agachate Uy, estamos todos acá, weón Ah, weón Están ahí, están ahí Vale, salte, están en la misma de ellos Che, tu madre, ¿de dónde me comí ese arroz? Se fueron, ¿se entró? Sí, vayas Lo que pede Está incómodo jugar Largo, vacío Para la izquierda, neo Acá uno Acá uno Un otro Un otro Un otro 3-0, weón Llegamos 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 Si no hay una escuadra afuera, si no hay una escuadra de la homaraco Aquí, otra vez, en pasillo Uy Ya, se fue, se fue, lo... está muerto Ando con Rai Oye, ¿no empieza? No Ando con Rai, top con Rai Ya, viajadas a Marte ahí, bueno Me gusta subirme Pero bien Sí, está listo, sí Y ya no hay nada Esta va, se ve perna Ahora, wey... que me pegué, wey Creo que pegué un Railbone Estoy pegado Creo que había un poco de China mal que murió Uy, se asomó Una con rocket Buena, buena Oh, casi se la pegó con Julio De atrás de la caja Hay uno arriba de la caja De esta puerta Se asomó uno Ahí murió uno Murió uno en la puerta Se abrió en la puerta ¿Cuál? Uy, dije uno listo Y a mi también me dejaron listo Deje un Rail y lo dejé listo Ustedes están todos para la Rail En verdad están todos listos ustedes ¿Y esto? ¿Y si? Me dio un例 Que quedó Se le dejó Ej Monsieur Pero yo no es así No es así No es así No es así Tan 200 el niño No es así No es así Abrir, acá la puerta, Mundo Está arriba la caja ¿Con rail? Bien, ese es el nigger, probablemente ¿Ahí murió? Murió, murió, murió el negro Hay uno detrás de esta puerta, arriba de la caja hay uno Hay uno listo que dejó el rock Murió al otro lado No, pero está detrás de la caja Nacím 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 Ahí está, está en la caja el buen Se volvió Hay uno que está ahí atrás Se debe ser el Nacím No sé Y ahora está en la caja Suponga Serán Y aquí Si Con el ¿Les damos Kato? ¿O no? ¿Están hablando enserio? Sí, sí que vamos a elegir Kato, pero es que el tijo aquí pega harto No sé... No weón, ¿por qué vamos a elegir Kato? Te quemo una rocket Están jugando super camper y como... Ahora lo otro es que juguemos... Como jugamos siempre estamos como muy tensos porque es la final weón Nosotros siempre nos vamos a buscar y nos hacemos mierda Ahí viene, viene por la puerta Muy bien, ¿para cuándo asomarse están los dos weón ahí atrás? ¿O no? Hay uno en el pilar del fondo y el otro está en la entrada acá Ahí viene uno por la puerta Acá hay otro Vámate El otro debe estar campeando pero así ya ¿Lo viste? No Está acá a la izquierda Tiene que estar acá, ahí está El ascensor... No está Está muerto Ya No, vamos a jugar por afuera Ya, por afuera Justo estamos acá afuera Oye uno, oye uno ¿No se oye? Ahí se oye Ahí se oye Espérame, espérame, espérame Chucha Me vio contigo No Una buena Uno con Raid Murió Buena ¿Quién era? Él El polilla Esperemos que yo abré la puerta Si, si, si No, sale, sale Si, ayúdame Neo Tengo el caballo Buen Tengo el caballo Listo ¿Están por ahí al control? ¿Están listo? ¿Están por el Raid? ¿Están listo eso? Chotealo Buena A ver Ah Si entran ahí son weón Otra la weón Esa weón es No le desdilizó los weón No vengáis Con rocket No vengáis Por el un Raid Bien Uuuu no lo maté que soy malo ya Oye Te salto Abri la puerta así que lo desconcentré un poquito Hay dos arriba de la escalera ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ahí murió uno Ahora que venga el Croax Ahora que venga el Croax Cambia para acá Andame Ahí murió otro Murió Buena Buena Neo, deja venderte Gracias Afuera, afuera Fantana y arriba Vamos afuera El nigger es tuve Listo Buena ¿Que no me asume, Mayo? Ay, mejor Raylum Estamos cuatro acá Hoy somos uno más, mantengamos la ventaja Hoy yo me quedo atrás, Raylum Murió Buena Son tres, somos cinco Entramos los que tenemos No, no, no No, no, no Entra, entra Ya voy, voy Entra 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 y bueno Ahí murió uno Arriba, arriba Buena, buen Buena, buen Eso, hijo Tenés que darle ánimo a tu equipo Cállate, conchotumare Buena Pero afuera Afuera Afuera, afuera, no más claro Pero afuera, afuera Déjame Raylear, primero La primera Raylum Maca Dos Dos Me molestó por escalera Ya, vale Buena Buena Si Es a se pico Ahora si ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Uno con Rayl? El snick se lo cambió ¿Qué está abriendo la puerta ahí? Está de acá abajo o yo? A ver una ahí Entró uno ¿Por pasillo? Si, está peleando ahí No sé quién no dijo nada Hay una de arriba de la puerta de escalera ¿Cuánto está ahí Fetu? Hay 3 mirando por esta puerta Murió uno Yo estoy yendo a Gamba No sé si A mi me pegaron En la puerta Scrox Ya sale sale Me pegaron a Gryll ¿No oyeron uno listo en Gamba? Yo tengo uno listo Yo pego una raíz ¿Quién más está en 200? Yo Ya pues bueno Ah no pero ¿No están pegados ahí en el pasillo? No sé si yo estoy al otro lado A ver yo Deja de intentar el pasillo un rato Ya me te voy a abrir la puerta Concha tu madre está abierta ¿Quién estén? ¿Cuánto estáis tú? 200 200 ¿Están mirando a la puerta o no? Ya sí Pero nos están asomando por donde estén mirando A ver espérate Empezamos por otro lado Ya A ver sale sale Ya estoy en 120 No están de asoma No están de asoma Están arriba entonces Están arriba del puente Hay 2 abajo Están detrás de los pilares No están de asoma No están de asoma Vamos 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 Fortaleza mental viejo Saben que tienen uno menos así que Buenas, buenas, buenas Otro con Ray ¿Entramos? Entren, entren Otro con Ray Croax entró Entren, entren, entren Entren, entren, entren Yo entré weón Pero... No iba al día Fuera 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 Hay 2 afuera Hay 3 afuera Vengan para este lado Afuera weón Sí, estamos acá Afuera weón Ahí viene el ascensor Acensor No Acá me caí Uno listo Uno listo Creo que son uno menos No A la izquierda Leo Acá Hay uno listo todavía Listo Murió, murió, murió Queda el otro Lo pegaste Uno y uno Voy No Sib ¿A uno? Si No 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 Es Estamos fuera Vienen por fuera, vienen por fuera No hay uno, hay uno abajo ¿Hay dos arriba? Atrás, atrás Abajo ayuda No, subió uno por el ascensor Cuidado, no subes ¡Está listo el otro! ¡Está listo el otro! ¡Está listo en uno! ¡Está listo! ¡Buena, bueno! ¿Afuera? ¡Fuera, fuera, fuera! Sí, pero me cagaron esas cosas Están ahí para adentro ¡Fuera! 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 Voy a abrir el tiro hasta cuartar Voy a volver por escadera ¡Fuera! 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 Pegué uno Ya, bueno, a ver Uno Ahí detrás de la caja Hay uno Uy, abre uno se están yendo a piezas, son buenas Me la pegaron Perdona, escuera Pegué uno ahí Pegué tres ahí murió, murió, murió uno murió otro entran yo estoy lleno yo estoy en 100 ya los somos 4 quedándonos ayyyy murió uno ya entren buena estoy en centro mira uno está ahí por pasillo ahí hubo por ningún lado lo tienen con raid buena 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 quien era? tienen dos pasillos tenemos el estrescal de nuevo la puerta para acá sin lleno cuando más somos se han nacido a mi, a mi, a mi a mi, a mi, a mi uno se fue a pieza afuera de pieza hay uno, cuidado me llevo uno con el racket uno más con rail adentro ya que está en el puente ahí no empieza, voy pa pieza quien está empieza ahí murió uno, adentro en dos, ya, de tamaño entraste? avisenme analizando que estoy listo entran listo uno murió arriba bueno le pegué bueno, bueno bien bien, sin D1 si, bien uy, nos van a cagar el ascensor ay, viejo lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo, lo bajo ya, bueno, bueno ahí va arriba tira, tira, tira debajo, güey baja no, no, cagar si, nos vamos, nos vamos, nos vamos no con rail ah, cagué, me quedé solo no, cagué tan por atrás ah, no alcancé, bueno lo maté está listo, buena ah, cagué cagué hola, que me tomo un solo, güey ya, vamos dale, dale, vamos che, tu madre no, me encanta aguante y uno, arriba, arriba arriba murió, viene bueno, listo arriba, donde están abajo no, pues el de abajo ascensor, murió hay uno listo, hay uno listo vayanse para la pisa el nacion está listo vamos a rellenar estos rabos como nos dejan abajo los respawn los respawn si, siguen los sujetos no se apunten, no se apunten ahí, güey quien está más lleno estoy en 40% si tomáramos si tomáramos esa hueá de H haríamos suben solo a las luces hola, que me pegó el culeado malo no se apunten no se apunten no se apunten si, dos, van don que más no se apunten no se apunen dentro no se apunten yo quiero que y el se apunten en Hay dos, no más que están ahí arriba, donde está el Cindy, el otro está al B El problema es que tiene tomado el ascensor, pues bueno, no es como subir Entró uno Cindy, va a entrar por abajo, está abajo, ayúdalo No, está en doscientos Uy, oye Están ahí afuera, suben por buen Están adentro, están adentro, perdón, ahí van saliendo, ¿eh? ¿Salimos? Ahí, al right, abajo Abajo, subí, mateo, mateo, mateo Tiene dos nomás, tiene dos nomás Júrate, estoy contra los dos Estos dos están en doscientos Hola, está listo, está listo Bueno, buen Claro, uno más Uno más, buen Otra vez, abajo, abajo, buen Vamos, escalera, escalera Vamos, escalera, sí Pisa, pisa, pisa Ya, ya, somos dos aquí adentro en H, eh Bueno Tenemos H, toma A Buena No No voy a ir de base porque te sumé como hueonado, un guatón culiado No, me sumé la pezuña y me peor Va, buen, despacito ahí, dándole No me gusta jugar a esto Oh, le pegué Jajaja Buena, buen Buena A ver, abrieron la puerta abajo cuando le pegue al otro No, dos en pasivo El de ahí sí en su posición Ahí veo en la puerta Yo empiezo, no, tienen plus para acá ¿Están tan pasillos nosotras? Si ¿Hay una escalera? El no, el feto está ahí Sería un rocket para allá Cae un culiado al lado, detrás de la caja de esa caja Se pasó mucho a ver Está como el tarrega esta hostia Ah, cagó, güey ¿Estás atrás de la caja? Con raid Se le cayó ¿Tres de su muerte, viejo? Lo matan a todos los dos Perfecto Abre, entra, entra la crewbacks, entra Estaba en el lomo de tu oro, güey ¿Entra la crewbacks? No, no, no No, pues si me están, me están chained y horriblean entre dos ahí En la salida, güey Estaban, no, cuando te dije yo, estaban chacando el segundo ¿Qué van todos? ¿Qué entran 200? No, ahí están todos ustedes en el campo Estamos todos, güey ¿El tijo salió? Está listo, uno Dale, entre, entre, apeñan al tijo Eso, apeñan al tijo Uno se cayó ¿Están los dos listos? Quiero uno ¿Están listos? Bueno, bueno ¡Duno! 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 Bueno, bueno, se voy a buscar Van a jugar con rayos porque está lento Una lágrima, una lágrima Afuera, afuera, afuera Van a ir afuera, van a ir afuera Ah, entonces estamos entrando Aquí en el pasillo tengo uno Uy Ahí murió uno Buena, 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 buena Mataste al Binsanity, buena Cuatro y cuatro Está listo, bueno, se... allí ¿Qué vas con escalera? Yo Rael Albain, ching Bien, 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 bien ¿Cuánto está ahí el que está en caja? ¿Yo estoy lleno? Uy, síndete la pegueron ¿Pero vas con Rayne? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Viene, viene, viene! ¡Cállate con alguien! Ya, bueno, alguien que venga aquí ¿Dónde? Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo pegué, pegué cuatro Rayne Muerto uno ¡Uhhh! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Buen! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estamos afuera! ¡Estamos afuera! Tenemos que esperar que baje el ascensor ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Fuera! ¡Esperá! ¡Fuera! ¡Una una! ¡Fuera! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Murá, me Rayne! ¡Puera el negro, weón! ¡Huea el negro para que se pique! ¡JJJJ! ¡Dos veces la hemos atado el toquillo! ¿Qué? Me da como surpenitar, negros ¡Dígame! 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 Esa es la escalera. ¡Ay no me salió! ¿Quién murió? Qué elite, ¿no? Asome a Aurelion. ¿Tú gritaste en 50? Sí, yo. ¿Quién estáis? Ya no sé que lo estoy violando. Sí. Están listos de ahora, ¿no? Quedan dos. Ahí murió Oro, adentro. Me mató a Aurelion. Al fondo. Al fondo no trae a Aurelion. Al fondo por el lado derecho. Por ahí está. Por ahí, Tito. El Nero está yo, ¿no? Estoy en Gambo yo. Los 3 están todos listos menos el Krox. ¿Se lo pegaste? Está en Gambo y listo, sí. Está en Gambo y listo. Cuidado, Fetu. Fetu, va por la escala que estoy aguantando. Estoy presionando por la puerta. No la vas a abrir, no la vas a abrir. Sí, estoy desconcentrando. Uy. Cuidado, güey. Está, estoy en el centro abajo. Está en el centro, está en el centro. ¿Vamos afuera? Afuera, sí. Afuera, afuera, venga. Nos tengo atrapados por... Por la escala. Están abajo. Entró uno, ascensor, ayúdame, ascensor. Voy, voy, ascensor. Lo maté, lo maté. Entró otro, entró, entró, entró. Abajo el ascensor. Estaba en Rail. Que a uno, abajo. Blaster, plasteame. Estaba en Rail. Estaba en Rail. Adiós. Un segundo, está en Rail. Uy. No. Estoy en... ¿Vamos afuera, o no? Estoy en... Estoy en el ascensor. Estoy en el ascensor. El de abajo sube, ascensor. Sube, 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 sube. Están adentro. Ven, güey. Ven por el pasillo. Buena, buena, buena Para tirarle la pasión Uy, que en todo caso Nosotros no hemos... Alguien que... Le pego a alguien Pego a él Pégate ¡Hola! ¡Qué hueá pasó! Morí bueno Chetumare, 4 y 4, bueno Estoy en 85 El mile traja a la mente Ah, que la vendí Encina, gordo de la concha Es que te quedas imparado, tío, bueno Así que los veo con el fondo No, 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 no ¡Oh! Sáquenme a este guatón de ahí por la concha Tienen abierto la puerta para... Para pieza esto, bueno Juran que alguien va a ir por ahí ¡Uy! 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 Estamos los dos acá, cuidado No, no ¡Nos tiramos pruebas! ¡Cuida la puerta! ¡Cuida la puerta primero! ¡Cuida la puerta! ¡Cuida la puerta! Ahí te da uno para así Tengo la puerta lista aquí, bueno, si no van a poder entrar Cuida por abajo Tengo trabajo, bien ¡Yuu! Sábranquitos ya que esto huele ¡Ah! ¡C starts! Uy, ojo, ojo, ojo. ¿Suyo? No, se fue por el... Se fue hacia adentro. ¿Sigue así? Sí. Sí. ¿Qué le iba a decir? ¡Cállate, conche tú! Terrible pesado el naceo. Oye, los buenos son tres, pues, güey. Ahí está. Ahí, güey, está detrás de la caja. Ah, acá se pega, dale. Viene, 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 viene. Y se va, el otro va ahí, está ahí. El demás, güey, está ahí. Sí, sí, sí. Sí, es para que por mí entre. El otro lado va a presionar. Ahí se asomó primero. Ahí, se asomó. Sí, sí. ¿Te queda la dupla dinámica o...? Ya está adentro ya. Está ahí arriba de la hueá. Sí, yo sé saber. Están creando dos rogas. Tengo dos rogas. Métale la pichula, creo, actuar. ¿Por qué te huele tanto el Krimi, Mayu? No sé, el Krimi entró súper picado a jugar, güey. Es clase media, güey, de general, por lo mismo. Es reponedora, ¿eh? ¿Oí? Y si me asomo aquí, no sé cuál es nada. No, no, güey. No, no se ve. Es reponedora. Pero el Krimi se asomo, güey. Eso que sí, porque si no se otorga. ¿Para qué pesca en ese hueván si ni llegó a la final que está invitado? Ahí está, se cayó. Se está esperando. No, no, no. Debe ir caminando para vacío. Sí, ahí está. Ahí se volvió. ¿Me tiró la pil? Sí. Ahí está. No, 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 no. Sí, ahí está. Ahí está ¿Está ahí todavía? ¿Seguro? ¡Buena Kroak! ¡Sacó la pichula el Kroak! ¡Uno más! ¡Fuera! 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 ¡Falta uno! ¡Voy a la escalera igual! ¡Ya! ¡Hay una escalera! No van a abrir ni una puerta Esto pone en nada así ¿Abrimos puerta o no Pico? Ábrela y tírate para atrás Ya Atento Atento Estoy mirando Estoy mirando ¡Ay! Me quedé atrapado ¿No saltaste con el roquete? ¡No! No lo he hecho Ya esperemos Ellos van a abrir No se le va a ir a uno por abajo ¡Pasillo! ¡Pasillo! ¡Uno murió! ¡Ya! ¡Mate uno! ¡Mate uno y morí! ¡Buena! 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 ¡Ah! Me moriste ¿Con Rey no? Sí, igual no alcancé Al menos murió ¡Listo! ¡Que listo! ¿Uno abajo por ahí? ¿No? Sí, había uno abajo ¿Con Rey? Sí está abajo ¡Buena fe tú, Juan! Pegué una Pegué una, pegué una rail ¿Hay uno lista todavía? ¡No te asumí neos! ¡No te asumí neos! ¡Son dos rail apuntándote, güey! ¡Uh! ¡Afuera uno! ¿Dónde? ¿Está apuntando un rail? ¡Ah, chocé con la hora! ¡Listo! ¡Ah, ya! ¡Buena! ¿Ahora que vienen dos? ¡Tengo una lista! Eso, espéralo ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, como se sabe! Ponte pasillo Pase que voy a primero siempre Siempre es donde vas a marcar Es asomón Cuando puntea pasillo asómate pa' la otra parte, weón Hasta ha picado el nazi Sí, se lo dijo hace rato ¡Ahí se lo dijo! Buenas, weón Te quedé en gamba el culo Te quedé en negro Me mete la presión Me mete la presión La elección de mapas no lo hizo entretenido Leí el hermano No podemos acabar por los mapas si le hicieron esa weón 17 Déjate weón Ojo que la rail se escucha, por si acaso No, pero no es tan lejos No, porque eso ahí weón viene caminando Ah, sí, weón, ahí se te va a escuchar Ya te escucho Dile negro aistiano, te tengo un camión pa' manejar No hay lo limpi Se ha empezado Se ha empezado, po' maya Se juega con esas cosas ¿Cuánto está tratado el delay? No sé, pero están mirando acá No, el stream está tratado A ver, voy a echar El efecto weón se la sí En el stream, todavía no lo maté Si querías que te diga Están 100 Sí, la relación Eso ahí Los pick love ahí Ahí está, lo escucho ¿Está abajo, abajo, Bres? Sí, creo que lo he escuchado Ahí está, ahí adentro Ahí está ¿Se te ve la guata, weón, el pliegue? No, ahí no, no, no te ve Te escucho a la raíz No, 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 no Bueno 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 ¿Quién se fue? Ratando äftante